Les presentamos a Pedro, a Isabel y a Lourdes, tres trabajadores que cada día realizan labores de digitalización de documentos. Esta iniciativa que hemos empezado en el Centro Base de Discapacidad y que vamos a ir continuando con otra serie de proyectos, todos vinculados a la digitalización de todos los registros documentales de los servicios sociales especializados de Castilla-La Mancha. Demuestran su interés y sus ganas de trabajar. Pues sí, me gusta mucho, porque yo nací así para trabajar. Disfrutan con su labor diaria. Estoy súper contentísima aquí. Estoy súper encantada con Andrés, con todo el mundo que está aquí del centro. Son de tres pueblos toledanos. Yo soy de Mora. Y además tienen muy buena relación entre ellos. Un proyecto fruto de un convenio que ha permitido contratar a seis jóvenes con capacidades diferentes gracias a la financiación de Sol y Seguros. Este es el dinero mejor empleado que tenemos en la empresa. Saber que ese dinero es destinado a que estas personas se sientan perfectamente normales en la sociedad. Y la experiencia demuestra que cada día son más eficaces en su trabajo. Van a un ritmo cada vez mejor porque hay que contar, como bien dice por ahí la jefa de todo esto, con la que yo hablo mucho, es que van aprendiendo día a día y van incrementando su rendimiento. El último informe de valoración de su rendimiento ha dado un 0,66% de margen de error. Que bueno, pues es una cosa que viene a decir de la capacidad de estos trabajadores. Hoy les hemos robado un poco de tiempo. Ahora toca volver a lo que cada día les hace felices, a su trabajo.